¡Muy buenas chicos! ¿Cómo estáis? Por si todavía no me conocéis, yo soy Alana y hoy vengo a empezar con una sección nueva de mi canal. En esta sección vengo a hablar básicamente de música, de grupos que me gustan, por qué me gustan, por qué creo que deberíais conocerlos... Y no sé, a mí particularmente me gustan muchos estilos diferentes y me encanta hablar de música y creo que se puede aprender como mucho con este tipo de recomendaciones y encontrar grupos que no conocíamos y que nos molan. Y no me enrollo más, os dejo con el grupo de hoy. Sí, el grupo de hoy es Little Big. ¿Por qué he escogido este grupo? Bueno, pues básicamente porque dentro de una semana y media les voy a ir a ver aquí en concierto y estoy súper emocionada. Pero además, Little Big es un grupo que en un año y medio o poco más que hace que les conozco, no sé cómo, pero se han colado en mi top 3 de grupos favoritos. Les escucho muchísimo. Y eso que solo tienen dos álbumes. Para poneros un poco en contexto, Little Big es un grupo ruso de San Petersburgo que empezó por allá 2013 y que Wikipedia los define como... Rave. Y sí, la verdad es que yo estoy bastante de acuerdo con que su estilo es Rave. De hecho en España son como muy poco conocidos. Creo que si les conocéis, de hecho será por esta canción. Bueno, creo que de hecho más que la canción por el vídeo. Y en realidad yo también les conozco por ese vídeo porque me lo encontré en Facebook y me quedé como... Ok, voy a cotillearles, sí, voy a cotillearles. Bueno, pues no me enrollo más y ya os dejo con las 5 razones por las cuales Little Big mola un montón. Bueno, razón número 1. La verdad es que a mí me encantan los grupos que son originales, que te sorprenden, que se salen de lo común. Y Little Big es un grupo de esos. Little Big básicamente te deja como WTF cuando le conoces por primera vez. Y cuando ya les conoces de hace tiempo también realmente no dejan de sorprenderte. Si os molen los tópicos rusos, de rusos petados en chándal y todas esas barbaridades, la verdad es que este es vuestro grupo. Vamos a verlo. Heard it's dangerous in Russia, so took a gun, man. This is gun. I had this gun when I was a baby. Look at my gun. Es que nada más que añadir. Están, están como al level del Tripolovsky. De hecho beben muchísimo del aspecto decadente de la Rusia profunda y lo enseñan un montón en sus vídeos. Que sus vídeos son como un punto y aparte, ¿no? Sus vídeos son increíbles, increíbles desde el primero hasta el último, son canela en rama, no tienen desperdicio. Pero a mí me flipan, me podría pasar horas viéndolos y seguiría viéndolos porque siempre me dejan alucinada. Y si no, en serio, reto a decirme a un grupo que ya he puesto en el mismo vídeo, a un enana en traje regional, alfombras en las paredes y un tanque. Es que no podéis porque no existe. Razón número 2. Su música en general. Ya no voy a entrar en aspectos técnicos porque la electrónica ni siquiera es mi género y no entiendo lo suficiente de ella como para poder juzgar. Pero para mí básicamente hay grupos que sencillamente te entran, te transmiten de primeras, como que conectan contigo. Y para mí Little Big es uno de esos grupos. Ya puede ser un grupo complejo, ya puede ser el grupo más sencillo del mundo, pero como que si conecta contigo, ya está. Algo por lo que me gustan mucho es porque me transmiten una energía, unas ganas de hacer cosas, de estar a tope. Me transmiten mucha fuerza y muchas ganas de comerme el mundo, de bailar, de saltar. Y eso me encanta porque me da mucho buen rollo. Ya sea las 8 de la mañana y estoy yendo a trabajar o sea en las 10 de la noche y me vaya de fiesta, si les escucho, estoy llena de energía y estoy que me como el mundo. Además utilizan un recurso que me encanta y es que usan mucho melodías tradicionales rusas como base para sus canciones. Y a mí que me encanta el folk, que es algo que me flipa que hagan eso, que junten algo tan típico del folk con música maquinera. Y de verdad, tengo que decir que la música tradicional rusa queda muy guay maquinera. Vamos, que en general su música me flipa y ya está. Razón número 3. Si eres de esas personas a las que les gusta la crítica social, creo que este es tu grupo. Básicamente el 85% de sus canciones o cosas así son de crítica social. Hablan de la corrupción, de la política, incluso de la misma decadencia de la sociedad rusa. Pero también me encanta que muestren como la otra cara de la moneda. De hecho tienen un vídeo en el que muestran unos paisajes de Rusia preciosos, increíbles. Y ahí es cuando realmente ves que, pese a que están tan decepcionados con la sociedad rusa y con la política rusa, realmente ellos aman a su país y quieren lo mejor para su país. Por eso también utilizan tanto la música tradicional rusa como base. Razón número 4. Tienen un directo muy bueno. Aquí la verdad es que tampoco me voy a meter en tema de interpretación, porque en serio yo siempre he tocado con instrumentos acústicos o bueno, instrumentos eléctricos, pero no electrónica en sí, así que no entiendo mucho cómo va el tema de tocar en directo electrónica. Pero el caso es que tienen muy buena presencia, conectan un montón con el público. De hecho cuando les fui a ver, porque les fui a ver el año pasado, de hecho fue el día de mi cumpleaños, yo fui sabiéndome dos o tres canciones, pero estuve todo el concierto petándolo a muerte. Estuve todo el concierto bailando, no me aburrí ni un momento. Todo el rato, es que no te dejaban descansar, todo el rato estaban a tope, te estaban haciendo interactuar. Me parecieron increíbles. Y de hecho tuvieron guiños así, graciosos para el público. Por ejemplo en la canción Everyday I'm Drinking, sacaron una botella de vodka y empezaron a dar de beber así al público. Bueno, muy rollo Corpiclani, porque Corpiclani también lo hace, pero quedó muy guay. Y de hecho también a Olimpia, la chica, fue súper amable y súper maja, porque estuvimos mi amiga y yo petándolo en primera fila todo el concierto y cuando terminó el concierto para despedirse nos dio un beso, en plan como agradecimiento por haber estado ahí tan a tope con ellos. Y no sé, la verdad es que me gustaron mucho, por eso voy a volver a verlos, porque me encantaron. Razón número 5. Tienen una miniserie en YouTube que han hecho ellos, que de verdad que es la caña. La hacen con Tommy Cash, otro personaje con el que han colaborado para algunas canciones. Y básicamente el tema de la serie es su vida de rusos petaos, viviendo en una caravana, yendo fumados todo el día, les detiene la policía, les persiguen, se emiten en peleas. Es muy divertida, te ríes mucho con las circunstancias y las cosas que les pasan. Si te gusta el grupo tienes que verla realmente porque vale mucho la pena, representan los tópicos rusos más tópico tópico, y te ríes muchísimo, es muy divertida. Y ya está, para acabar te voy a dejar el top 3 de canciones que creo que deberías escuchar si quieres empezar a conocerles un poquito, ¿vale? Estas son The Unicorn, To Party y Give Me Your Money. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado esta nueva sección y que os haya transmitido lo suficiente como para que vayáis a cotillear el grupo. Si queréis dejarme alguna recomendación, vosotros, podéis dejarme vuestro top 3 del grupo que me estéis recomendando en los comentarios. No me dejéis más canciones o solo el nombre del grupo porque se me hace como bola tener que procesar un grupo entero sin saber por dónde empezar. Y bueno, suficiente por hoy. Un beso y adiós guapos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!